Cuando las puertas del teatro se abren Mientras todos entran sales a la calle Y respiras hoy antes de enfrentarte A la carga de tu personaje Yo espero impaciente en la silla de mi cuarto Cada día en tu presencia es un regalo El telón ya se abrió, tardas muy poco en captar la atención Luego lo haré Recuento de desperfectos ante tu mágica actuación Aunque sigo esperando esa frase Que se salte el guión Que lo saque de aquí Y le haremos el amor al infinito Buscaremos la excepción y el adjetivo Cada escena de cada acto Donde acercas a mi lado Este único escenario en el que nos encontramos Cuando se apaguen las luces El mundo real se desatará Un caos magnífico Y le haremos el amor al infinito Y le haremos el amor al infinito Buscaremos la excepción y el adjetivo Cada escena de cada acto Cuando te acercas a mi lado Este único escenario en el que nos encontramos Buscaremos la excepción y el adjetivo Y le haremos el amor al finito Buscaremos la excepción y el adjetivo ¡Gracias!